ay para ver si te comes algo cuatito mira un pozo de trompa y que mas le son? colita, ah no colita no, trompita y trompita y de toño chiquini es pura carnita maciza mira si gracias a que andamos en los tres cochinitos con mi compa cuate desde Cabo mira nada mas mira cuate algo y que estas comiendo con chiquini? oye cuate estas carnitas son famosas en Guaymash en Guaymash? tienen mas de 6 sucursales en Guaymash y es la primera que ponen aquí de Hermosillo si te gusta y doña Telma trabajaba allá tambien? si, este negocio tiene mas de 60 años y doña Telma tiene mas de 51 años atendiendo a tu y te trata una churada de personas ya platique con ellos que mas te venden aqui las tostadas? hay tostadas como la que te vas a comer el pozole hay carnitas hay surtido hay pozole hay tacos hay de toño se pueden vender por orden y ahi doña Telma mira doña Telma aqui le estan haciendo muchas flores checa la atencion es muy famosa esta en Guaymash y aqui tambien si con las carnitas con las carnitas son las que me traen aqui ah que bueno aqui estamos fíjese que yo no sabia esta negocio no como alla no como alla no como alla jajajaja pero no como alla esta bien te gusta el higado? mhm mira nada mas cheque nada mas vamos a ver te voy a pasar un te voy a pasar un las tostadas aqui en el mocido estamos acostumbrados a comer las tostadas esas tostadas las traen de Guaymash las ponen a cenjar y las meten en manteca de puerto pero nosotros que venimos a comer mucho aqui hicimos lo siguiente mira con un chile donde estan los chile? mira con el pudito y tostada esta como le gusta a la chiquiri es muy gruesa y dura no se revienta mira ayyyy ayyyy mhm miren nada mas esto que es? una carnita una carnita una tortilla una tortilla una tortilla vamos a prepararlo este es justamente light para cual? mira este es como este mira primero vamos a ver espera como es toda o asi? toda esta pues aqui estamos en las caritas los tres cochinitos un negocio muy famoso con muchos años al servicio de toda la gente que dirección tenemos aqui gordo? solidaridad vas a pasar vas a pasar por eso atrás de copel no tiene pérdida atrás de copel 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 progreso no? es un crucero muy conocido sal y progreso atrás de copel se abre todos los dias menos los miércoles se promocionan los lunes y los martes el lunes y miércoles la familia compra su giro te dan un cuartito y el martes a dos por unos tacos doña Thelma lo que quiera decir usted para que platiquen a toda la gente le estamos invitando a que vengan a consumir la camita que se vengan aquí estamos atendiéndolos con mucho gusto y muy rico todo eh? mucho gusto ya saben ahí esta la invitacion de doña Thelma déjese venir mmmm todo esta riquisimo el pozole tambien esta muy pero muy bueno ya saben aqui estamos para servirles ya dio la direccion el vuelo va a ver usted repitela porque es mas que no le segui la direccion de aqui solidaridad y progreso y progreso y progreso a espaldas de cope de cope ah si lo dijo bien de acuerdo solidaridad y progreso a espaldas de cope la esta todos los dias menos de miércoles desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde hasta las 6 de la tarde y si son las 7 que le hace a quien vamos y nos atendemos ay mira se le cayo bueno nos vamos a despedir saludos y bendiciones para todos dios nos bendiga dios nos bendiga y aqui los esperamos y aqui vamos a estar muy bien Gracias.